Gracias. 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 Pepe. Gracias. 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 God. Ta-pa-kha-va-to-va-la-ha-to-sama-samba sambhu-ta-cha. Namo Tatsa Bhakavato Alahato Sama Samputatsa Namo Tatsa Bhakavato Alahato Sama Samputatsa Namo Tatsa Bhakavato Tosama Samputatsa Namo Tatsa Bhakavato Tosama Samputatsa Phodong Sadra Nam Khachami Thammang Sadra Nam Khachami Sankhang saranang khachame Tutiyampipodhan 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 saranang khachame Tati yampi saṅkhaṁ saranaṁ khachami Tati yampi budhaṁ saranaṁ khachami Tati yampi budhaṁ saranaṁ khachami Tati yampi saṅkhaṁ saranaṁ khachami Tati yampi saṅkhaṁ saranaṁ khachami Panatipata veraṁ mani sikhaṁ pataṁ samādhyāmi 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 Sola Melayama Chapa Matadhana Vela Mane Sikha Padang Samadhyame Nipmane Pantcha Sikha Padane Selaena Sukha Tingyanti Salaena Phokha Sambata Salaena Nipu Tingyanti Tha Sama Silang Vishotha Ye Satho Oka Sao Tana Pintepa Tanang Nipanapajayodunonichang Satho Oka Sao Tana Pantantanang Nipanapajayodunonichang Satho Oka Sao Tana Pintepa Tanang Nipanapajayodunonichang Satho Oka Sao Tana Pantantanang Nipanapajayodunonichang Satho Oka Sao Tana Pantantanang Nipanapajayodunonichang Satho Oka Sao Tana Pantantanang Nipu Tingyeanti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿no? Porque el Señor se le dio a un gran trabajo. ¿Por qué? Porque el Señor se le dio a un gran trabajo. Porque el Señor se le dio a un gran trabajo. 713, 714 Si se acerse a la vuelta, que se le llamó un traje de la vida o el traje de la vida. El traje de la vida es un traje de la vida. El traje de la vida es un traje de la vida. pero si es un hueso, es un hueso y es un hueso y es un hueso y el hueso para dónde se puede ser un hueso como un hueso y es un hueso para que combate con el tramo y el tramo y el tramo para la vida la tramo y el panabliche천 de tananthar el tramo donencio para que lo gargatí va a partir de ahí el tramo no para la vida vi pa te pa ti pa ti pa ti pa hyaya 있는 tienes que decirlo ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!